Una preguntita. Cuando un cliente devuelve un producto, ¿dónde puedo ver ese producto? Porque Amazon no lo vuelve a vender, ¿verdad? Depende. Si el producto está en las condiciones que tú le enviaste, vamos a decir que tú vendiste unos zapatos nuevos. Y los vendiste y el cliente los devolvió. Y si tú haces FBA, se los devuelve a Amazon, ¿cierto? Amazon recibe este producto, chequea el producto. Si está para vender en las condiciones de nuevo, que como tú lo tenías listado, es automáticamente puesto en tu inventario de nuevo para disponible para la venta. Si no, te aparece ahí, tú te vas al inventario y te aparece en Strangie Inventory y tú tienes que remover esas unidades del inventario. O se remueven solas, porque yo las puse que me lo enviaran cada 15 días. Bueno, si tú tienes auto-remover, sí, sí lo hacen. Sí, pero yo lo que tenía era esa duda, porque a veces, ajá, a uno le llega un producto y uno lo abre y no, no, no me sirve o algo, le envío atrás a Amazon. Y yo, dime, sí, así es un cliente. Entonces, ese producto lo vuelven a enviar a otro cliente, me va a poner algo negativo. No, el producto tiene que estar en las condiciones que tú le estás vendiendo para que no exista esa queja con los clientes. Y si no está así, entonces te aparece ahí en Strangie Inventory y lo tienes que remover. Ok. También, tú también, tú también te puedes ir a Reports, en la parte de Reports, Fulfillment, y en la columna izquierda te dice FBA Customer Returns. Entonces, tú, tú ahí ves los ASIN o las órdenes de que han tenido retornos o regresos de los clientes. Y te dice la condición, sílabo, que está sellado, que entonces lo vuelven a poner en tu inventario o te aparece ahí para, para remover. Oh, sí, nada más aparece uno aquí. También, también eso es por fecha. Entonces, tú, tú, en el reporte ahí, tú le puedes dar un rango de fecha. Y, bueno, y te vas al rango de fecha que tú quieras y ahí ves todos los, los, los productos que, que te retornaron. Ok. Y cómo se, aquí mismo, me dice si, si lo volviéramos a colocar en el inventario o si lo, lo hay ya. Ahí te dice, ahí te dice. Ok. Ok. Generalmente, eso que dice en sílabo, que es sellado, lo vuelvan a colocar. Ok. Me imagino que cuando dice, en inglés, no sé cómo, item is defective, el que estaba malo. Hola. Sí, entonces, o el cliente, esa es la queja del cliente. Hay, hay que ver si, ah, te lo, te aparece ahí en Stranger Inventory y lo tienes que remover. Eso, eso es en ese caso. Ok. Y si no aparece en Stranger Inventory, es que aquí dice unidad de vuelta al inventario. Entonces, eso, unidad de vuelta al inventario, es que está disponible para la, para la venta. Pero, si el cliente dijo que estaba defectuoso, no hay ningún problema. O sea, ellos, me imagino que. No, porque hay clientes que dicen eso solamente para devolver el producto, pues, o le colocan cualquier razón también. Por eso, ellos, ellos tienen que recibir el producto y chequearlo y ver que están, que están en una condición que tú le puedes volver a vender. Es deber de ellos chequear eso. Ok. Y si, y si no está en esa condición, eh, tú lo debías, es tu deber entonces removerlo. Ajá. Por eso, los que no están en condición para enviarlo, ellos mismos me lo colocan en, en remover. Sí. Sí. Ok. Y si tienes otro, remover, se te debería remover cada cierto tiempo. Ajá. Ok. No estás, revés. Sí. No estás, 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 no estás